Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Una lancha se incendió este domingo en los alrededores de Casa de Campo, en La Romana. En un video en que la prensa tuvo acceso, se observa una gran humareda desprendiéndose del bote. No se han reportado heridos hasta el momento, tampoco se conoce el origen del siniestro. Pero, personas que se intentaron averiguar el caso, solamente decían que esa lancha apareció de repente y que venía humeando desde alta mar hasta llegar a las proximidades de la costa. A pesar de que pescadores han dicho que constantemente, en la zona de playas, enrededor de Casa de Campo, acostumbran a incendiarse lanchas debido al mal manejo que utilizan el combustible los tripulantes de la misma. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo Tactú.